Dios de la Biblia Es el Dios de Dios, el que no cambia, el que siempre es fiel Dignas promesas son para nosotros, todo lo bueno proviene de Él Es el que habita allá en los cielos, es el que habita en mi corazón Es el que puede cambiar tu vida y librar tu alma de condenación Quieres sentir, tendrás que aceptarlo, con luego firmas, eleva tu voz No pierdas tiempo, levanta tus manos, abre la puerta de tu corazón